¡Bolo Baner! O en www.exvideos.com Diagonal Bolobancas Doble penetración Cierto A ver El mame de la semana De la semana pasada Ay, bueno De la semana pasada Porque esto va a salir el viernes Una semana después O sea Para esas alturas Ya el cadáver Ha estado en el estado de descomposición O creo que lo cremaron Y ya está en el mar Un pez se lo comió El pez se lo comió otro pez Y así está que se murió Popó Bueno, pues ¿Quién se murió? Mataron Bueno, pues Por desgracia Falleció el luchador El hijo del perro aguayo En una En su pleno trabajo Estaba Ajá Murió Es chamba, güey Era como el lacroso Del IMSS Que dice Que si mueres Este, elaborando Tiene que pagar Una indemnización A tu familia Y demás No sé si te hubieras tenido IMSS Pero pues Tiene que pagar A su familia Pues bueno No sé Era un asalariado Entonces Acaso es que Este, pues Falleció por Mira, la gente no fue el rey misterio El misterio tiene la culpa de todo Él mató a sangre fría Con un cuchillo No me importa El video Esa, claramente Como con la pistola Lo pego Ay, no, perdón Ay, déjate la mano Eh Pues Reventí una patada No nos dicen que no fue la patada Y otros Yo digo que sí En el video Bueno, tal vez sí fue el remate Es que en el video Cuando se avienta él Se ve que cae Fuera de la luna Y cuando se regrese Y por eso Se ve como que Sí le costó Como que algo En ese momento Algo le estaba pasando En el momento que se incorporan Pues la patada Del rey misterio Que no fue Lo remató Ahí fue donde sí Sí, porque la patada Que fue Fue como por esta parte No No pudo haber sido alguna No somos paramédicos Ni estudiamos medicina Pero no sé Que un golpe haya sido Hablamos de lo que vimos Y ya Tal vez Pero ha habido casos Donde gente empujada del hombro Se le disloca Ah, sí Yo tengo un tío Que se cayó en las escaleras Y cayó así Sentado Y en tres semanas Oye, sí Uy ¿Por qué? ¿Lo atropiaron? No, güey, no Güey, reacción de eso mismo Creo que ese efecto De que Celsa Sí se vea Sí Sí El caso es que No sé La cabeza es muy delicada Y Pues Ay Pues como bien dicen Los entrevistados De las luchas Que ellos van O sea Es que La culpa de la gente Por los paramédicos Que no llegaron a tiempo Después que no llegaron a tiempo Pero Pues es un show Entonces En ese momento Que va a pesar Que en verdad Le está pasando algo grave Si Creo que Hay otro luchador Que está ahí viéndolo Y Oye, qué pedo Este vato ya Levántate, ¿no? Hay que continuar La WWE Continúa tu acto, güey Tu guión, güey O sea, es de la cura de la UFC Que son putazos A lo que va A madrear Pero aquí en la lucha libre Y en la WWE Todo es un show Entonces No es como que digan No es un show También un show Aga ese actito Y lo avientan Porque se ve que Se está muriendo el batón Y nosotros como que Ah, sí Que pedo O sea, que está Desmayada Nada más Ajá Es que Insisto La patada que le he metido Fue una patada muy X Como para verlo en propaganda Chancey fue otro golpe Anterior Como tú dices Que lo mató La parte de la patada Que hayas sobre las colas ¿No? Bueno, sí A lo mejor ahí también afectó No sé, pero en internet estaba el mame De que iban a abrir veterinarias ¿Cómo se llama? Veterinarias El Rey Misterio Qué insensible es, Rolando Al señor Que le dormía en el metro Otra víctima del Rey Misterio Mamada Como decía, es un misterio Por lo que mató al perro guayo Bueno, pobre señor La verdad no sé reírse Pero es que hay que hacer que te maten en tu trabajo ¿Qué hay que hacer que te maten así de siempre, güey? Fíjate Bueno, algún comentario que tengas extra de su audiencia No Es que yo tampoco tenía O sea, el tablado no estoy con las luchas libres Pero si escuchaba el nombre del perro guayo Así ubicaba el nombre Este en diciembre Tuvimos una reunión familiar con mi abuelita y demás ¿Vale, me saca con el perro guayo? Sacando fotografías De hace años Entonces yo recuerdo cuando Tenía un tío El tío de mi papá Supongo que es mi tío abuelo Entonces el tío abuelo Yo lo conocí en silla de ruedas Ciego Ya así encorvado Y pues se murió como 10 años después de que lo conocí No, hace 10 años que se murió Pero cuando viendo las fotografías De ese tío Yo no sabía que practicaba luchas libres cuando era joven Que había una fotografía Y se llamaba El asesino negro Y yo tenía un tío abuelo que era luchador ¡Ay, qué perro, güey! Fíjate, hay una Por donde está el Comercial Mexicana Que está por la Facultad de Veterinaria Unas, no sé, 15 calles Hacia el este O no sé qué pinche dirección Para allá Hay una escuela de lucha libre Y cada cierto No sé, cada mes O cada 15 días Los alumnos Están estudiando ahí Estudiando O este Bueno, practican, ¿no? Hacen este Pues un espectáculo, ¿no? Bueno, hacen con que luchan Yo entré Y es una paramaya Pero es muy divertido La verdad Estar en un Si ver lucha libre Es divertido Lo he hecho Yo le iba a los rudos Y un vato Este Nomás Habíamos como 15 piojos De los espectadores Y ellos ahí peleándose Y uno de ellos Este Uno de los rudos Se avienta Y me llega Y se queda aquí O sea, se queda así Todo puteado aquí Y venía un técnico Y yo le paro Y le digo ¡No, le voy a hacer pegar! Y el vato agarra Y me empuja, güey Y me digo ¡Me mata, güey! Estuvo Está muy perro Le mando saludos A toda esa flota Mi hermano Tiene un chingo de amigos Que eran Que practican lucha libres Que practican lucha libres Porque Uno de los compañeros En su escuela de chef Era luchador Eran dos hermanos Era como el Street Fighter 4 Ese que es luchador Y aparte chef El fuerte Sí, por así decirlo Yo estaba Todo Pero tenía otro hermano Y uno era técnico Y el otro era rudo Y en el cuadril Se inventaba Y me iba a romper Tu puta madre Y todo Y ya cuando terminó Este círculo Iban los dos ahí Caminando Cocinando Oye, traíse una torta Sí, aquí tengo una teta ¿Tú nunca has visto Hacía accidentes De pelea En la vida real? Eh No, fíjate que no No me ha tocado Ni en Nimalama Ni en la lucha libres No Yo recuerdo que una vez A mí, a mí En una pelea Me hicieron una llave Con las piernas Y me estaban asfixiando Y en judo O pierdes Porque te rindes O pierdes Porque te Me da el sentido Marca el árbitro O porque ya no puedes pelear Entonces en ese momento Me estaban Me estaba asfixiando Entonces en ese momento Dejé de escuchar Dije no mames Y me rendí en chinga Pero Un, dos, tres por todos Mis amigas Y yo no sé Se sabe que cuando Te asfixian Te desmayas Y el cuerpo Entra en el estado De desmayo Que por solito Se recupera Pero no sé Y te vienes Ah no Esa es una noticia En una Hace como tres años Se dio una pelea La final De unas chavas Este Es que en la universidad nacional Cuando llegas a la nacional Si ganas Vá a la universidad mundial Que te toca ir a otro país No sé En el año pasado Con Inma Era Rusia Y el año pasado No recuerdo Donde Ah se le dio a Rusia Entonces te patrocina la escuela Esas peleas se ponen chidas Porque pues van a perrear El viaje gratis O no sé Va a Rusia Y sale Y van dragging off Tú eres boxeador Entonces una de esas chavas La arrojan Pero no cae Pero creo que cae Y pega con las dos piernas De su petón Entonces cuando se levanta Se ve que se levanta Con pesar Y camina así Unos dos Tres pasos Y se cae el dolor Y pues las rodillas Se mueven así O sea En un solo sentido Cuando cae Asa las piernas Una se va por acá Y la otra rodilla Y la otra pierna Se va totalmente de lado Oh la pobre Y el chava le dijo No mi pierna Y la otra chava que ganó Eh gané Y así de no mamá Y el día siguiente Con la pierna Y el día siguiente La chava trae una férula Y los pinches Otras mamás Y hace un mes Una compañera cayó Con brazos así De su petón Y se fracturó De brazos Así es que sí ¿Qué mamá? Porque en Dragon Ball Nunca pasó eso Oye Vegeta Espérate Espérate Porque me dolió Mi rodillo Y creo que Ay Lo único que es relacionado Con las luchas libres O peleas Es Little Max De Smash Bros Little Max Es de Box Ah y Julio César Chávez El juego de Chávez De Super Nintendo Eso también es Box De lucha libre Bueno ya A ver ¿Te gusta James Bond? Sí A mí no No parece que Pues si te están grabando James Bond En México En no sé qué James Bond Algo Y pues yo Creo que James Bond De Kila Nopal Es que ahorita están Los Chairos Se sacaron como La información De que ¿Por qué el gobierno Está pagando dinero A la producción? Creo que Sony Pictures No sé quién La película Entonces que ¿Por qué? El gobierno inglés Que por qué Está sacando dinero Y despilfarrando Y es que Tengo entendido Que con el hackeo Que fue por la película De Interview Que hackeó también Los correos Cuánta onda Esas Y uno de los correos Decía que estaba El gobierno federal Negociando con La producción de James Bond Porque Se iba a dar tanto barro Y que tenían que grabar Aquí en México Y que pusieran locaciones Acá bien chingonas De país De México Y Graben en lo bonito No en lo feo de México Ajá Por favor vayan a Santa Fe Y no vayan Aquí a Lombardo Y le mandaron un correo Y le dijeron Entonces ya no vamos Y creo que las peticiones Eran que querían Que se oficiencen villanos Que no fueran villanos Mexicano Y que salieron Una chica Que fuera mexicana Y creo que Pues se logró eso Y creo que Les dieron las facilidades Aquí en México De hacer las grabaciones En lugares históricos Entonces la gente Echa de nada Como que ¿Por qué permiten Que el patrimonio Cultural mexicano Se lo afecte En las producciones ¿Querén? No, pero antes más Porque pagaron Para que no Para que no Es que están pagando Para que no vean Que México está jodido Obviamente Si van a aportar dinero Lo que menos quieren Es que pues Eso tiene que ver Aquí en la imagen pública Si no Son tus impuestos Pues sí Pero si eso hacen Para que haya Una estrategia De ¿Cómo es? De turismo México Pues no hay pedo Pues para que quieres Que pongan a tu México De forma culera Para que no vengan Porque pues está culero Pues sí Por lo que quieres Está culero Y así cuando No vengan No venga El turismo A ver de dónde Vamos a sacar dinero Para que México Sea más bonito O que simplemente Haya más seguridad Y ya Ya sé Obviamente Si uno de los planes Es que haya turismo En México O que mínimo Se vea de forma Bien a México No vas a hacer Que tu película Que estás haciendo Varo Salga culero Lo que menos Quieres que pase Ahorita lo que lo pienso Igual no creo que la gente Venga a México Porque aquí se firma Una película de James Bond Viene porque es barato Ella Pues bueno Igual es como un comercial Que aquí está México Y se robó James Bond Entonces es un lugar chido Que se puede venir a visitar Vengan a México Ese es el mensaje Que quiere dar Supongo yo El gobierno federal Con lo que está aportando También me enteré Que según uno Iba a salir La policía No sé si la federal O la estatal Aquí de México Pero como Iban a salir así De que no podemos Así que pedimos ayuda A James Bond O algo así Dijo el gobierno de México No, no ¿Saben qué? No pongan eso Porque no van a tachar Dinetos Que sí lo son Pero no Es cierto No me recojan Pero este Entonces dijeron Pues pongan una policía Así este Una fuerza Privada X O sea que ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Panamericana de seguridad ¿Cómo se escriban el dinero? El del ritmo Cometra Cometra Y pues es lo que La gente Bueno no O sea Quieren Quisieron También Quisieron modificar El diálogo O algunas escenas Para que México No quedara mal Porque también Según iba a salir Un funcionario mexicano Que era malo Y que dijeron No, es que eso no Porque aquí Todos los funcionarios No son buenos Y rectos Y justos Y todo Sí, ¿no? Sí 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 Para menos Concieron Que la Chupito Sea la Chica Bong Yo quería Que fuera La huereja Pero pues no Se puede De nada Creo que se llama Stephanie Sigman La Chupito No La Chica Bong Pero No sé Es decir Yo no soy en contra Que el gobierno Haya dado dinero Para que Se haga Esa producción Y modificar un poquito Yo no soy en contra La verdad Porque pues Para que mínimo Se vea bien el país No, yo no soy en contra De eso La verdad No sé Como tú veas En forma de Chairo Pinche Izquierdista Para que se vea bien El país Si está mal Sí, güey Pues para que Mínimo haya Ingresos Para que venga Májese Al cual atracar No, pues Es un plan de economía Que tienen ellos Entonces Si lo ejecutan mal Pues se va a salir mal Si mínimo Tratan de que se vea bien Aunque sean Aunque el país No sea tan bien Igual Siento que De todas maneras Gastan dinero Para hacer que venga Turismo Y ganen dinero De todas maneras No vamos a ver Nada de ese dinero Güey No van a mejorar Ni instalaciones No van a mejorar Ni seguridad Ni calles Ni obras públicas Nada, güey No, pero Siento que ese dinero Simplemente se gastó Y ya Y no lo vamos a ver Para nada Así que Creo que De unos 17 millones De pesos De dólares Tengo que bajar Esa cantidad No tengo idea ¿Dólares o pesos? Pesos Pesos Ah, bueno Son como cuatro dólares Es que De todos modos Creo que tengo entendido Como está El apoyo fiscal Del ISR Para las producciones mexicanas Creo que no tomaron De ahí El dinero Sino de Lo que es El presupuesto De turismo O lo que tiene que ver Con turismo Entonces Pues si es para Ese plan de turismo Es con ese fin O sea Yo soy Yo sí apoyo El plan que tienes Yo sí Yo no soy en contra De lo que están haciendo No sé ¿Cuánto te pego peña? De pinche peña Una torteza Y una coca Ah, bueno Está bien La coca lo vale 500 baros Y mi ¿Cómo? Y mi Y mi Bueno En los comentarios Si están en contra O a favor O les vale verga No sé Les vale verga Por 10, ¿no? Bueno Hoy en su sección De No se pasen de hojaldras A ver Cuéntanos Ema Bueno, pues El INE Instituto Nacional Electoral Ajá Que se dedica a las siglas Eh Sortearon para Pues Cada año Para las elecciones Sortear a la gente Para que sean los Fuerzos de castilla Siendo que esto Eso del INE Bueno, del sorteo De las votaciones Es como los juegos Del hambre No quieren que nadie te toque Toca la puerta ¡Ah! La bestia No Y el guata Así Ya llegó De hecho A mí me tocó Te toca De hecho Me van a venir A capacitarme Y ganaste los juegos Sí Tengo que ir a matar A unos tres Pinche Catnip Lo que pasa es que El sorteo Ah Qué pinche O sea Fueron 43 Dentro de un Millones de mexicanos Y salió sorteado Uno de los De Desaparecido Dime Qué pinche Casualidad Bueno Fue eso Una casualidad Muy grande Entonces Los 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 representantes Del INE Fueron a la casa De la madre O del homicidio Neta Y la madre Decía que Cómo putas madres Que se creen Que no se pasen De verga Que su hijo Está desaparecido Bueno Ahora es culpa De lo del INE Y así de siempre Fue Fue pura casualidad Y fue mala suerte Pues sí Ahora la mamá Anda recaudando Las personas Para que Si se van a hacer Las elecciones Que por favor Ellos Hagan que fuera Que no haya nada Por Que regresen A sus hijos Y por eso Qué culero Que Que te haya sorteado O te recuerdan Todavía Por si está abierto La llaga Y luego Ven y la aprietan Pues no Bueno Yo no sé Por qué Bueno Tengo ese pinche Conflicto De que Uno ya no es IFE Es INE Porque la gente Te sigue diciendo Muéstrame tu IFE Ah porque Ya es costumbre De quién sabe cuántos años Y aparte Cuando dice Muéstrame tu IFE Es como Muéstrame tu instituto Federal Electoral Es lo que siempre Es la contrariedad Porque Muéstrame tu ID O muéstrame tu identificación No sé Porque siempre Muéstrame tu IFE Ok ya Digo Es costumbre de años De hecho Lo de las gerenciales No tiene mucho Como que me llamaras Pepsilindro a todo Ajá Sí Ah exacto Güey Pásame tu Pepsilindro Yo le decía Coca lindo Si era de coca Coca Chitolindro O sea de carochito Eres un mamón Por eso Los Pepsilindros Regresaron Sí Quiero uno Pero Lo que te decía Hace rato Es que El cineográfico De los Pepsilindros Son como De los años 60 Ajá Siento que es un estilo Muy pin up Pero Ajá Muy de los 60 O 70 Y pues los Pepsilindros Son de los 90 Yo recuerdo Que fue como Para el 93 Me acuerdo Porque Este Estaba En los Tiny Toons Y los Pepsilindros En los Tiny Toons Pero había Pepsilindros De Tiny Toons De los Looney Toons De los Michael Jackson Y creo que en los Michael Jackson Estaban los perros Había Había uno de Michael Jackson De la Yo me acuerdo Que portada Donde se veían Más los ojos De Michael Jackson Un chico de Paranormal ¿Es un chico de Paranormal? ¿Es un chico de Paranormal? ¿Es un chico de Dangerous? Creo No 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 me acuerdo Que digas cosas Pero ese Pepsilindro Estaba muy bonito Yo recuerdo Que iba al Mercado Zaragoza A comer con mi familia Los desayunos Y nos daban Amalteadas En esos Pepsilindros Y era como Que la cosa Más chingona De la universidad Yo sabía Más rica La malteada Sí Ahorita regresé De nuevo Y ya no peleo Mi Pepsilindro Ya no peleo De hecho De Michael Jackson Antes que todos De los Pepsilindros Tengo La mala experiencia De que luego Guardaba mi Pepsilindro Con No sé Mi juguito Y luego se me olvidaba Dejaba el refri Como 3 o 4 semanas Y luego llegaba Y todo Podrido Y luego Si lo lavas O no Si sigue apestando Y luego el popote No se puede lavar bien Y ya mamás De pecho y Pepsilindro Ya no servía Yo Yo el popote Lo agarraba de flauta Hacía un sonido En un regreso De pobote Ah sí Sí Y tú también Creo que era Proximito De los Mori Toons Que brillaban en la oscuridad ¿No? O cambiaban Sí Dependiendo De la relación De Mercurio Que tenían Dependiendo De que tanto Mercurio tenía El agua Cambiaba el color Te embalabas Pero qué bonito Se veía Oye la porquería Que comemos Ay La galleta De los Simpsons Que vieron De los Simpsons La Big Ass Chunk Bueno no No es Big Ass Es Big Ass Bueno si es Big Ass Chunk Acá está Mirá Big Chunk Sí es Big Chunk No pongas lo de Es que hay una película Que se llama Big Ass Big Ass Spider De una araña grandota Pero no sé por qué Se llama Big Ass Spider Bueno a ver Esta la compramos En el Oxxo Costaba 14.50 La verdad la vi Soy fan de las galletas Y dije Hace como 15 días Dijo Se enamoró De la pincha galleta Y dijo ¿Por qué no esta? Ah eso huele rico No mames Si es tan enorme La galleta Esa es mi cara Más que esta aguadita Es como tipo Subway Está en la mitad De la garnacha Mira Mira Trae unos trozos De chocolate De chocolate muy grande De verdad Es como se gusta Es trozos Es una galleta aguada Como la de los Subway No aguada Tipo de que se queda abierta La galleta Y dentro Es bueno Es una galleta suave El sabor Está bien Vainilla Con chocolate Con trozos Un trozote Un trozo negro De chocolate Le mando saludos A Lucha Es que cuando dicen trozo Me acuerdo de ti No se ve mal No Con una gran mamada Vale la pena Los 14 baros Yo digo Pues es un sabor Como de 7.5 8 Hay acá bajito Dice Es un sabor Sabor a 7.5 Así como dicen La mejor película del año Tipo de bola blanca Sabor de 7.5 A 8 La marca es Daddy Daddy Pie Con un personaje Que se parece a mi Con un sombrero Pero barba roja Ahí se ve A ver ahí atrás Lo comemos en el Oxxo Si no se ve mal Pero no es una gran encalada Es que es chocolate Como lo que han probado siempre Y la galleta Como de siempre Mejor vayan a Subway Y compran una galleta De esas mamalomas Y ¿Qué? ¿Cuánto pesan bien? Bueno Si es cierto 10 baros Es 10 Y no es ni Ni la cuarta parte De esta galleta Pero tiene sabores Más ricos Como strawberry Su puta madre Como macadamia Su chingada madre Esos ajores No están comunes Como una es de chocolate Bueno pues a la compañía No sé si nos vean Pero Les recomiendo Que haga una Con chocolate blanco A mí me fascina Chocolate blanco Una tipo De hecho que se tiene Todo abajo De chocolate ¿Qué es tu galleta favorita? A mí Para mí Las chips Tajo Híjole Híjole Esco Últimamente Me gustó mucho La Conce De Gamesa La Quickies and Cream Ah ya Me gustó mucho Esa Y los polvorones Bueno De esta galleta Insisto Los pedazos De chocolate Están grandes Están grandes Es sobecita Chansey Caliente Esa Párrica Si le metes Unos Diez segundos En el micro Una media hora Vamos a ver Sí Lo pruebo Con lechita Se ve más chido El trozo Con lechita Te augurías Que esto es tú solo Pausa El Mountain Dew Se nos olvidó Traerlo Está en el conge Pues traerlo ¿Está más solo? Sí No más Voy a ver Acabé Que si yo solo No te preocupes Yo te ayudo La verdad Me gustó mucho Sí Sí es cierto Si baja Con una De sobra Que vale Diez Es un cuarto Es catorce Balos A ver si mañana Le compro una Y le tomo una foto Con su galleta Me va a dar Mucha risa Gracias Gracias Y hoy En Evolobancas Digo En la parte que comemos Internacional Porque es un producto Importado Que se dice Chedraui Va a comer Se echen de importado Se vale Diez balos A la cita Que ese es Un Mountain Dew Que sé que Lo maman mucho La gente De la comunidad No se va a ver Porque es verde Ah si es cierto Es Mountain Dew Y yo no se porque Los gringos Van matando ese refresco Porque si empezaron Con su palma Desde Mountain Dew Y Doritos Y Call of Duty ¿Por qué? Porque es porque Doritos Daba puntos O algo así ¿No? Sí Empezó con Jaro Creo Hacer un combo De el Mountain Dew Con Doritos Que daba puntos Y de qué botelladora es Coca-Cola No Pepsi-Cola Pepsi-Cola No sé Pero bueno Ya vamos a probarlo Porque neta Me da mucha idea ¿A qué crees que sepa? Guárdame ese Para vender el kilo No ¿A qué crees que sepa? Ay sabe rica Yo creo que sabe Como ginger ale Como refresco Que colamos las claves No me sube a Sprite Pero un poquito más Gracias por los spoilers ¿Cuál es un gato Por boqués? Un 4 puntos Muy rico Sabe como ginger ale Chance Como azúcar No aperte Chance nos empalagamos Con la galleta Con más ginger ale Con más limón Ajá Ajá Exacto Con más limoncito Y más azúcar Y Sabe rico Sabe bueno Al monte Así es lo que Sabes como el slurt O el slurm De Futurama Yo sé Me da un morro Eso es el refresco Sí, yo también ¿Cómo se llama? Slurt Slur Slur No No era slur Me da risa el cusanito Que bailaba ¿Cuál es? No Era una babosa Por no era caracol Porque no tenía su conchita ¿Tú jugabas de Devil May Cry? Una babosa Nuevo Viste que sacaron Bueno, sí viste la parte Donde tomaban refresco No ¿Qué tienen? Que era un refresco Que ponía dieta de la gente Y la sacaban de un monstruo El pinche refresco Pero bueno, a ver ¿Cuánto le das de calificación? No A ver, pruébalo Pruébalo Está helada la Sí, creo que es eso Pues sí, sí sabe rico Eso no sabe Es agradable Como un Dr. Pepper Pero debe saber más dulce De lo que no sale ahorita Sí, de hecho Este Sí, lo tachan De que ese refresco Es muy, muy dulce Sabes, tengo la necesidad De tomar más Creo que es adictivo Esta chingadera Sí, o sea, bueno Este ¿Cuánto te costó? 10 barros ¿10 barros la lata? Ah, su puta madre No, ya no vamos a volver a comprar Pero bueno Mountain Dew Ya sabes Pueden tener mercado Aquí en México ¿Cuánto le das de calificación? 9 9, ala, ¿viste tú? 7 7, yo le doy un 8 Disingrediente Ah, con una taza Carave de maíz alto En fructosa Concentrado de jugo de naranja Ácido cítrico Sabor natural Pensionato de sodio Con sabor frescura Cafeína Citalto de sodio Ácido eritrotórico Goma árabe Calcio disódico ¿Cómo? ¿Qué? ¿Goma qué? Goma árabe Y calcio disódico Esta Para proteger el sabor Aceite vegetal O sea que Aquí es lo que Te saca más el jugo de naranja Chale O sea, es un refresco cítrico Se me hace como una squirt O sea, es rico Y digo que tengo una necesidad De tomar más Qué pinche drogada Bueno, Rolando tuvo Una gran idea Para ¿Qué es llamada tu sección? ¿Vos lo dibujo? ¿Vos lo dibujamos? Este, el primero que participó en eso fue Arroba guión bajo el guión bajo memo Con el Charizard Fue el primer comentario que llegó En Twitter ¿Y ahora cómo fue la dinámica? La dinámica ahorita Este, van a ver un ejemplo Que van a ver nuestros viejitos del Charizard Del invitado Que fue Daniel Productor Emma Y yo Y al final de los créditos Van a ver otro que vamos a hacer Y en los comentarios Van a poner En los comentarios de este video Este, este, este Van a poner un personaje de algún videojuego O incluso de algún anime Nada más de videojuegos ¿O personalidad? ¿El videojuego? No, no, no No van a querer que dibujemos a Chupito Si no me sale Van a poner el comentario Quiero que dibujen a Pikachu con rabia Y el primer comentario O el comentario que tenga más votos Va a ser el que vamos a dibujar Para la semana que viene Bueno, para el volván que sigue Así que ya saben Si quieren que salga su dibujo Si quieren su dibujo Que voten sus amigos Vota por favor, dale like Así como perro hombreado Así dale like por favor No me voy a ganar un viaje Pero bueno Saludos Ah, sí, saludos Rápido, rápido Que se nos va la gente A tu mamá A tu mamá Que ve esto A sus mamás Que ve esto Bueno, el primer saludo Va para Arroba-eduardoag Dice Yo pido un saludo Como si me mandaran saludos Pues mira Aquí te mandamos Un tqm Por puto Yo nada más saludo así Ya Bueno, arroba A mi amiguito cadasco Que Quise yo Yo quiero un saludo Saludos Y ojalá Nunca te atropellen En tu bicicleta Otro saludo Arroba Julio Guión bajo Dice Yo quiero saludos Dice Ya llegó tu host De smash Muchas gracias Un soltruck de smash Que chido Arroba Mr. Noncles X Dice Mándame Salúdame El chostomo ¿Qué es el chostomo? Ah, no sé Pero un beso allá Arroba Uno Olea Uno Pido saludos Sigue una admiración Dos veces Y manitas arriba Laola Y ¿Qué más quiero? Saludos Estos no Pero porque son putos Les voy a mandar Arroba Señor Chango Y Arroba Salmirsito Saludos Chavos Y no se peleen Con sus fotos Y Arroba Teloro Apar Quizá Queremos Alnaclobar Diciendo Que no sé Qué cosa Es un Vine Es una Mamá Seguro Literal No No Más saludos A los amiguitos de Facebook Comenten por Facebook O en los comentarios Si ven en ese video Pongan Quiero mi saludo En Youtube Si no son Twitteros O si son Facebook Quiero mi Amazon Vimos en Canal Proyecto 40 Y los viernes Salimos Enventañando En sección de intermedio Denle like Por favor No les cuesta nada Una pulvera arribita Y compartirlo No nos cobramos Una monedita Por favor No les va a Es como bendiga Por internet A gente sentir A gente que bendiga Bueno Denle like Y compartir Suscriban al canal Gracias por vernos Ya despídate No sean putos Sean panas Panas Vale Bye Aquí vemos a Emma Revisando Su Twitter Vean Que es sexy Esas notas son Progresivas mórbidas Sube 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 A ver A ver No me meto el zoom No No dejen Que se pase Su sobrepeso Por 50 kilos No es bueno Y por lo sexy Para sus rodillas Ay Mira 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 Esas rodillas Ay Dios 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 Que raro Aquí El estudio Bolobancas Alias Tiradero